Con todas mis amigas cuponeras, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar el circular de Black Friday de Target. Por lo que estaba revisando tenemos pocas ofertas, pero si es que a ustedes les conviene, aquí les dejo saber para las que todavía no han revisado este circular. Vamos a tener ciertos productos como del hogar y también ya saben que también hay bastantes cosas electrónicas en esta época del Viernes Negro. Así que vamos a ir revisando qué es lo que vamos a tener lo más novedoso. Estos juguetes, esta patineta de aquí es una patineta eléctrica que es como un juguete para los niños ya más grandecitos. Y en esta va a estar a 199 dólares, nos van a rebajar 100 dólares con 99 centavos. Ahí va a haber también este juego que es el Xbox, si es que no me equivoco, el Xbox One. Y en este va a estar a 189,99, pero nos van a devolver una tarjeta de 25 dólares. Como les digo, aquí ya depende de cada una de las ofertas que quiera realizar y las cosas que más le convenga. También va a haber este Google Home Mini que es un aparatito que es al que le hablas y este aparato capta instrucciones y cosas así. Y en este va a estar a 29 dólares, vamos a ahorrar 20 dólares, nos van a regresar una gift card de 10. Tenemos también los audífonos Beats, van a estar en 50 dólares. Estos de aquí no son inalámbricos, así que pues también vamos a tener que ver en cuenta. Hay bastantes ofertas en muchísimos sitios en esta época de Black Friday. Así que tenemos que ir viendo cuáles son los mejores sitios. Ya saben que en esta época hay un montón de gente que sale a comprar. La tienda se va a abrir a las 6 de el jueves a las 6 de la tarde y las puertas se van a cerrar a la medianoche. Y se van a volver a abrir a las 6 de la mañana de el viernes. Así que pues comúnmente la gente empieza a hacer fila y hasta que las puertas se abran y todo eso. Si es que a ustedes les conviene vayan a hacer fila a donde ustedes les quede mejor. Porque a veces uno madruga y está ahí todo el tiempo esperando y haciendo cola. Y pues los días no están tan buenos. Vamos a ver a la siguiente página. Tenemos los juguetes que van a estar al 50% de descuento que son todos estos juegos de mesa. Estas muñecas regular están entre 9.99 y 20.99. Van a estar en 4.99 y 14.99. Estas muñecas también van a estar en 49 dólares. Nos vamos a ahorrar 15 dólares con 99 centavos. Estos de aquí también que son un multipack de figuras de acción. Van a estar en el 40% de descuento. También vamos a tener juguetes como de niños que nos dice que nos podemos ahorrar 15 dólares. Como les digo si es que ustedes pueden acceder a mejores ofertas. Serán eso ya que se puede planear con tiempo las sillitas de los bebés. Están a 20.99 y 174.99. Se ahorran 20 dólares y 75 dólares. Este es un aparato. Este de aquí es un aparato que sirve para supervisar a los bebés cuando están durmiendo. Y nosotros estamos en otra habitación o en otra parte. Y este va a estar con el 50% de descuento a 89.99. También tenemos una con una en la que nos vamos a ahorrar 30 dólares. Va a estar a 49.99. Cuéntenme ustedes qué es lo que van a hacer. A qué tiendas van a ir. Qué tiendas quieren visitar. Aquí está como les mostré. Esto que es el juguete que estaba al inicio va a estar. Nos vamos a ahorrar un total de 100 dólares con 99 centavos. Van a ver algunas películas que van a estar en 9 dólares. Y estos audífonos Beats que son Wilders. Que son los audífonos que no necesitan tener. Que funcionan por medio de Bluetooth. Van a estar en 159.99. Este colchón inflable va a estar a 50 dólares. Nos ahorramos un total de 100 dólares. Como que a mí me gustan estos audífonos. Estos están en un buen precio. Este en Best Bite estos están bastante caritos todavía. Y esos están son muy buenos. Yo tengo unos y me gustan muchísimo. Este el árbol de Navidad va a estar al 50% de descuento. Va a estar a 29.99. Esta aspiradora 69.99. Y aquí tenemos dos cajitas que son como Phyllis Projector. Y viene con control remoto. Este van a estar en 25 y en 30. En cualquiera de las dos nos vamos a ahorrar 10 dólares. Si ustedes todavía no tienen su árbol de Navidad. Pues pueden ir a comprarlo aquí. Que sí parece que está bueno este árbol. Es de 6 pies. Es de 6 pies. Así que puede que resulte una buena compra. Si es que ustedes no tienen todavía su arbolito. Esta Samsung Smart TV va a estar en 649.99. Y hay el Google Chromecast a 25 dólares. Este es un aparato que sirve para cuando ustedes están viendo cosas en su celular. O están viendo por ejemplo algún video de YouTube en su celular. Ustedes conectan este aparato a su televisor. Y este aparato va a reproducir lo que ustedes están viendo en la pantalla de su televisor. Este es muy práctico. A mí me gusta muchísimo. Tengo uno que es antiguito. Pero este me está gustando. A 25 dólares no está mal. Este tenemos también un reproductor de música. Que se puede meter bajo el agua. 89.99. Este está Smart TV. Pero esta es TCL. Esta va a estar en 349.99. ¿Qué más tenemos por aquí? Ustedes ya tienen planeado sus compras. Sus ofertas. Las cosas que van a hacer. Este tenemos lo que es los cines en casa. Están en 49.99. Borramos 30 dólares. Y este otro Samsung. Que es de mayor potencia. Va a estar en 109.99. Y nos vamos a ahorrar 30 dólares. Aquí tenemos los televisores. Van a estar en 80. Este de 32 pulgadas. En 89.99. Este de 43 pulgadas. Va a estar a 229.99. Y este va a estar a 499 dólares. Este. Como que sí me están gustando estas. Personalmente compraría esta de 43. Porque no está tan 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 cara. Pero bueno. Pueden haber mejores ofertas. Esta en otra marca. 179.99. La de 40 pulgadas. De 49. 400 con 29. Y la de 65. 800 con 49. Si a ustedes les hace falta televisores. Pues ya saben que en Target. Están las ofertas. Ahí por Black Friday. Las GoPro. Están. A 349.49. Ahorra 50 dólares. Porque te van a devolver. Una tarjeta de 50 dólares. Cuando. Compres esta. Cámara. Aquí también tenemos. Lo que es la. Las laptops. Dos. Cintos. Diecinueve. Perdón. Ya estoy. Estoy viendo otra foto. Y es como que me confundo. Aquí también tenemos. Estos reproductores de música. 69.99. Tenemos. Este. Las Insta Mini. Que son cámaras instantáneas. 59.99. Tenemos. Esta cámara. De este. La. T6. A. 449. Con 99. Esta cámara. Es muy buena. Es muy. 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 Buena cámara. Pero. A mí me gusta la. T6i. La T6i. Porque es. Una cámara que gira. La pantalla. Así que usted puede ver. Lo que está grabando. Y las cosas que está haciendo. Pero. Este. Ahorita solamente. Está. Esta. Y está en. 449. Van a ahorrarse. 300 dólares. Este. Veamos. Qué más. Hay por aquí. El iPhone Plus. Está también. Este. Solamente. Conversion. Spring. At. T. T. Están. Este. Con plan. Ah. Y van a regresar. Una tarjeta. De 250 dólares. Este. También está. Este. Otro iPhone SE. Que está en 100 dólares. Ahorra 60 dólares. Pero como les digo. Es con plan. Por eso están a esos precios. El Apple Watch. La serie 1. 179 con 99. Y te ahorra 70 dólares. Este. Como les digo. Hay muchísimas otras ofertas. Y otros lugares. En donde ustedes pueden ver estas ofertas. Para que valga la pena que ustedes hayan hecho una fila muy larga. Eso sí tengan muy en cuenta. Y las filas son en el frío. Depende también el estado en donde se viva. Son duras de hacer. Este. Audífonos. También van a regresar una tarjeta de 30 dólares. En estos audífonos. Los bits. Aquí hay otros más. Otros audífonos. Los celulares. Y las tablets. Aquí más. Hay más. Lo que es los audífonos. 159 dólares. Van a devolver una tarjeta de 20 dólares. Tenemos aquí también estos relojes que son los Fitbit. Que es 99 con 95. Otros 50 dólares. 99 con 95. Y 149 con 97. Me gustan más los Apple. Sinceramente. Este. Eso es mis queridas amigas. Este. Aquí también tenemos las cámaras. Este está la Nikon. 499. Tenemos esta que es. El. El aparatito. Un accesorio para el Playstation. Que va a estar en 199. Se ahorran 100 dólares. Y aquí hay más cosas electrónicas. Que pues. No me daba mucho la atención. Este. Tenemos juegos. 15 dólares cada uno. Este. El Playstation va a estar en 200 dólares. Las palancas. Las palancas va a estar en 45. Ciertos juegos. 25 dólares. 35 dólares. Y 30 dólares. Se van a ahorrar el 50% de descuento. Por si sus hijos tienen el Playstation. Aquí las palancas. Aquí las palancas. 39.99. Cualquier control. Este. Los de los Xbox también. Van a estar también aquí unos juegos. A 25 dólares. 79.99. Este Nintendo. Su DS. Y también van los audífonos para los juegos. Para los Playstation. Y todas esas cosas. Las películas. 4 dólares. Este. A esto también se suele ir bastante rápido. Música. Y más películas. Películas. Y más películas. Este. Por aquí tenemos libros. Y libros. Y más películas. 6 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Como les digo. Ustedes pueden ir a donde a ustedes más les convenga. Tenemos juguetes. 9.99. Con 50% de descuento. Este juguete también. Este carrito. 14.99. Lo que es. Este. Los. Drones. 30 dólares. También depende de lo que les dije. Este ya les mostré. Que son. Están en 40%. De descuento. Los juegos. 50% de descuento. Los juegos de mesa. Para los niños. Y también obviamente. Para los adultos. Las muñecas. Ya les mostré. Esta casa de la Barbie. Está 29.99. Bueno. No es una casa. Sino es como una. Este. Como un closet. Y aquí está el carrito. Y los juegos. Y los accesorios. Como pueden ver. Aquí ustedes. Ya les mostré. Esto también. Y es más propaganda. Más propaganda. Juegos. Esto también va a estar. El 50% de descuento. Lo que es. Los rompecabezas. Y eso es. Mis queridas amigas. Carros a control remoto. 14.99. 44.99. Estos que son más grandes. Y varios juguetes. Para la época. De navidad. Si ustedes quieren hacer. Un regalito. Para sus. Conocidos. Amigos. O lo que ustedes. Desen. Pueden ir viendo aquí. Este. Hay bastantes cosas. Depende también. De las cosas. Que ustedes vayan. A necesitar. O de. Los regalos. Que ustedes. Este. Planeen hacer. En esta. En esta época navideña. Miren aquí. Los carros para los niños. Que son grandes. Van a estar. 85 dólares. Estos. Están. Muy buenos. Este me gusta. Este creo que estuvo. Ya en oferta. En esta temporada. Que están pasando. Los juguetes. Este estuvo. Creo que al 50% de descuento. Si no me equivoco. Va a haber las. Chomp. Perdón. A ropa. Y también. Este. Cobijas. Y miren. Las maletas. Van a estar. En 49. Con 99. Esto ya les mostré. Que fue. Lo de. El colchón. Y eso. Mis queridos. Amores. Esto es lo que hay. En este momento. En target. Va a estar los suéteres. 10 dólares. 10 dólares. Todo lo que ven aquí. Niños. 10 dólares. Hombres y mujeres. 15. Hombres y mujeres. 15 dólares. Si es que ustedes. Este. Ya tienen planeadas. Sus ofertas. Este. Traten de. De. Mantenerlas. Así. Planeaditas. Y todo bien organizado. Para que ese día. No nos estresemos mucho. Ya saben que. Con esto de las ofertas. Uno suele. Estresarse. Y a veces. No sabe. Para dónde. Coger. Gorras. 5 dólares. Interiores. 3 dólares. Y zapatos. Este. Para los. Lo que es los niños. Va a estar. Muy barato. Esta. Esta. Este. Black Friday. Me gusta la ropa de target. Hay bastantes cosas bonitas. Como pueden ver aquí. 8 y 4 dólares. Este. Zapatos. 20 dólares. Camisetas. 10 dólares. Y. Bolsitas. 10 dólares. Eh. Aquí esto. Ya les mostré. Ya les mostré. Más juguetes. Este. Tenemos aquí algunas otras cosas. Miren estas cositas para pintar. Crayones. Etcétera. Etcétera. Hasta carpas. 25 dólares. Muebles. 35 dólares. Hay bastantes cosas. Pero eso ya depende de cada una. De lo que una quiera comprar. Y ahorrar. Y lo que necesite. Aquí están las aspiradoras. 79.99. 24.99. Y esta 69.99. Y 129.99. Estas son las aspiradoras. Que van caminando solitas. Eso es. A mis amigas cuponeras. Más aspiradoras. Este es aire acondicionado. Este me gusta bastante. Este va a estar en. 249.99. Este. No sé en Coles. Que tan bueno. Van. Vayan a estar las ofertas. También tenemos las ofertas. De lo que es. Este. JCPenney. Yo no tengo esa tienda. Muy cerca de aquí. De mi casa. Pero. Este. Sí. Escuché las ofertas. Que van a estar buenas. Cualquiera de estos aparatos. De aquí. 10 dólares. Las cositas de la cocina. 15 dólares. Este. Y sí. Ahí hay buenas. Buenas ofertas. Pero. Este. Esta es la primera vez. Que yo voy a componer. En esta época. De Black Friday. Y pues. He escuchado. Y a otras muchachas. Que han dicho. Que han habido. Mejores ofertas. Miren. Esta por ejemplo. De aquí. De los tapecitos. Van a estar. En 7 dólares. Así como este. Por ejemplo. Hay buenas ofertas. También. En. En otras tiendas. Este de los tupper. Como de los tupperware. Va. Parece que están buenas. Estas cajitas. De aquí. También. Las planchas. 74.99. Este. Los sets. Compra uno. Y el otro. Buy one get one. Al 50% de descuento. Y bueno. Mis amores. Eso es lo que hay. Aquí. En el. Circular. De Black Friday. 10 dólares. Las mantas. Los portarretratos. Este. También. Hay. Lo que es. Colchas. Este. Toallitas. Los cobertores. 14 dólares. Estos de aquí. 25 dólares. Comúnmente. Estos son más caros. Estos van a estar. En 35 dólares. Estos. Regularmente. Están en 80 dólares. Este. Me parece. Uno. Bueno. Y dice. Que viene 8 piezas. O 5 piezas. Y va a haber. Queen size. En el set. Así que. Si. Este está. Este parece. Que está. Muy buen precio. Si es que ustedes quieren. Pueden. Ir. Por ahí. A ver. Qué tal. Este día. Y bueno. Mis amigas. Cuponeras. Eso ha sido. Este. Todo por. Este. Este circular. Y. Ahora. Va a estar. También. Este. Cuando. Ustedes. Gastan. 75 dólares. Les van a devolver. 25 dólares. En la compra. El. Saturday. Y Sunday. Ustedes. Gastan. 75. Y les regresan. 25. En lo que es. Este. Productos seleccionados. Y bueno. Espero que les haya servido. Este video. Si es que ustedes. Todavía no les llega. Este circular. Aquí tienen. Aquí les dejo. Este videito. Para que puedan revisar. Y más o menos. Puedan planear sus ofertas. Sus compras. Y vean. Este. Las cositas. Que nos tiene Target. Para este año. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse. Pasen también por mi canal. Este. De belleza. Aquí abajo. Les dejo el link. Y también. Este. Pasen por todas las aplicaciones. Que nos regalan. Puntos por caminar. Que es. Este. Hay varias aplicaciones. Donde ustedes pueden. Ganar también. Dinero. Y más que todo. En este tiempo. De compras. Que se acerca. Pueden ustedes. Este. Bajar la aplicación. De SweetCoin. La aplicación. De Fetch. Reward. La aplicación. De Shopkins. Y este. Las demás aplicaciones. Que ya saben. Check out. 5T1. Ibotta. Y Saving. Start. Todos los links. Están en la parte. De aquí abajito. Así que. Nos vemos. Por todas. Esas aplicaciones. No se olviden. De poner mi código. De referencia. Para que ustedes. Puedan. Este. Bajar sus aplicaciones. Y les den. Bonos extras. Muchísimas. Gracias por verme. Y nos vemos. En mi próximo video. Besos. Bye.